Sí, estamos recorriendo todos los barrios, recién venimos de la zona sur, ahora acá en la maquinita, en este merendero, junto a Valeria, que es la referente, que siempre festeja todos los años, y participamos de la Fundación Conaced, ahora nos vamos para Villadela, así que recorriendo todos los festivales que se están haciendo en diferentes barrios de Concordia, y bueno, desearles a toda la familia, a los niños, un muy feliz día, que lo puedan pasar lindo, que lo puedan pasar en familia, divirtiéndose, y sobre todo, también con todo lo que brinda cada uno de los lugares, juegos, diversión, meriendas, juguetes, así que muy contentos de poder participar. Así es, acompañando a todos y todas quienes organizan estos festivales, que le ponen tanto amor, tanto cariño para festejar el mes de la niñez, la verdad que trabajan muchísimo, así que agradecerles a todos y todas quienes están en los barrios, llevando una alegría para los niños. Bueno, no, nada, decirles gracias a todos los referentes que logran hacer estos festejos para los niños y niñas y la familia. Y bueno, desde la dirección de niñez, como decimos, seguimos trabajando en políticas públicas para todos nuestros niños y niñas de Concordia, y estos festejos son unas políticas públicas, como decimos, donde ellos disfrutan, se desarrollan. Así que bueno, gracias a toda la fundación, a la municipalidad, y a todos los referentes, como digo nuevamente, que les ponen el corazón y el compromiso acá. Feliz mes de la niñez. Sí, acompañando en esta labor tan linda que es festejarle el mes de la niñez a todos los chicos para que tengan un momento de felicidad y que no se lo olviden nunca, eso es fundamental. ¿Cómo la está pasando? ¡Bien! 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 ¡Bien!